qué tal gente cómo estáis me acabo de llevar una sorpresa porque yo no sabía que consoles se podía partir ya en vertical y en horizontal yo para hacer esto usaba terminator esta terminal que lo hace pero el otro día trasteando digo leñé leñé si console con k la de kde la de plasma también lo hace desde cuando no lo sé si alguien lo sabe como lo diga pero por qué no me decís estas cosas que yo me entere por cierto veo que cuando pongo qc view que es esto no y me pongo mirando para allá el efecto espejo me ilumina ahora estoy más guapo este perfil mismo para bromas bueno lo dicho ya lo habéis leído en el título gente estoy muy contento muy contento a mí que nunca me ha tocado nada que siempre he sido desgraciado en el juego y desgraciado en amores ya sabéis el refrán afortunado del juego desgraciado de amores no yo he sido desgraciado en el juego y en amores y en todos los sitios pero me ha tocado la diosa fortuna me ha me ha llegado el karma el karma bueno no el karma malo evidentemente y me ha tocado un portátil es limbo en un sorteo digo hay la virgen yo que nunca me ha tocado nada estoy estoy contentísimo si me seguís en redes sociales ya ya lo he puesto hace un par de días lo he dejado en el canal samore hockey de telegram lo he dejado en mí en mi mastodon en mi twitter etcétera no pero bueno como sé que hay gente que solamente me sigue aquí en youtube también he querido he querido hacer un vídeo para aquí para para youtube pues esto cómo ha pasado bueno ya sabéis estos típicos sorteos en que te encuentras en tu timeline de twitter participa en el sorteo de una consola de una camiseta de un lo que quieras no ha reto y este tu y marca marca como favorito nombra dos o tres personas etcétera y entras en un sorteo de x cosa pues a mí me ha pasado y estoy flipando además un portátil amd es un portátil es limbo pro x m de raisen que yo ya sabéis que tengo cosas de es limbo tengo dos mini pc un pc grande una captura de vídeo un teclado entonces pues la diosa fortuna el karma dicho como ya te haya gastado tanto dinero con la gente de es limbo que vamos a te vamos a tocar la varita de la fortuna y te vamos a regalar un portátil pues nada esto viene por él por moure por bryce moure bryce es un desarrollador al menos es conocido aquí en españa yo creo que a nivel mundial porque lo sigue también mucha gente de latinoamérica bryce moure o moure def lo podéis encontrar en todas sus redes sociales os convido a seguirlo si no lo conocéis es un es un desarrollador freelance desarrollador ios android python hija ahora creo que acaba de publicar un libro sobre hija etcétera 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 y bueno pues es un tío que sabe mucho aquí está aquí está aquí está el libro es un tío que sabe mucho pues bueno este tío este tío ha hecho una conferencia de programación el otro día aquí en directo en tweets siete horas y pico duraba en siete horas con días donde ha ido mucha gente mucha gente muchos desarrolladores etcétera y bueno una conferencia que era llamada el hola mundo de ahí no y en esta conferencia pues tenía patrocinadores firmas marcas que colaboraban con él y dentro de esas siete horas y pico de conferencia ha sorteado camisetas su libro ha sorteado cursos ha sorteado no sé qué no sé cuánto y un portátil es limbo que también es limbo ha colaborado como patrocinador también de esta de esta conferencia y aquí bueno veis el yo aquí el día lo puse fijado para hacer el vídeo luego que luego se me perdía pues yo aquí veis mi tuit del día 9 el sorteo fue el día el día 8 y bueno si entramos aquí al tuit de de veréis de moredef dice sorpresa sorteo es limbo pro x 14 para celebrar el hola mundo day para participar participa sigue es limbo yo ya lo seguí hace mucho tiempo sígueme a mí sigamos rodes lo seguí like más retweet válido todo el mundo este sorteo era para todo el mundo es que ahora el día 15 el próximo lunes que es día 15 y es además día de mi cumpleaños casualidades se va a sortear otro portátil se va a sortear el de 15 pulgadas es el limbo pro x de 15 que yo en un principio me confundí que creí que era que me había a mí tocado pero no confundí los los tweets y entonces pues eso es el de 15 creo que es solamente a nivel nacional no es a nivel todo el mundo como éste no los resultados el 8 de mayo durante el evento principal el hola mundo day pues bueno yo hice like y se retweet seguía amores ya seguía slimbo etcétera y lo di por perdido no estas cosas que tú te apuntas y ya no echas cuenta porque como nunca te toca nada dices tuyo porque había total que lo dejé por perdido y cuando étenme aquí el día 8 por la tarde noche dos personas dos seguidores por twitter me comentan oye yo yo me citan en twitter oye que te ha tocado el portátil digo que me está que me estás container sí sí que te ha tocado que lo he visto en tweets en el evento de moredef que acaba de salir tu nombre y tu alias y tu perdón tu tu alias y tu y tu avatar y tu imagen de perfil en la página esa que usan para los sorteos digo sí no me están yo quería que me estaban tomando el pelo bueno tomando el pelo de la barra o el de arriba pero creía que me estaban gastando una broma no 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 sí sí es verdad te ha tocado el portátil digo hay la virgen que dice y entonces dice ahora mismo este amor en twist en directo y entonces digo bueno pues voy a comprobarlo y efectivamente efectivamente me vine aquí el directo ya estaba cuando yo llegué ya estaba finalizando ya estaba las siete horas y pico pero bueno cuando ya finalizó moredef pues en con él empecé a dar de aquí aquí el reproductor hasta que encontré el punto exacto donde realizan los sorteos de twitter y concretamente en el punto en el que hacen el sorteo del slimbo y efectivamente gente era verdad no me engañaba no me estaban tomando el pelo me ha tocado el slimbo pro x 14 amd raisin así que vamos os voy a poner con el punto exacto el punto exacto donde está el sorteo donde sale mi nombre la parte portátil para que veamos todos que evidentemente si es cierto no me costó creerlo pero es cierto así que venga me voy a silenciar porque están pasando muchos coches en siempre del micro y vamos a escuchar a a mauredef aquí en el evento del hola mundo de la parte en la que sale mi mi nombre venga listo y ahora sí último sorteo de lo que teníamos en twitter es la hora de sortear el portátil ok ya sabéis que ha llegado por aquí la gente de slim book y ha dicho venga ahí va el portátil así que vamos a sortear ese portátil la gente de slim book que se ha portado super bien la verdad es que ya estáis viendo el nivel de todos los sorteos no es una tontería no es una tontería todo lo que estamos soltando por aquí y gracias a los patrocinadores al final la verdad no ha pasado yo joder siempre que hago balance de este tipo de de eventos acabo alucinando porque digo joder muy bien bryce ha salido muy bien contra todo pronóstico venga vamos a esperar aquí a que cargue los tweets que son muchos vale gente que estáis muy preocupados por cómo tengo que hacer yo mi trabajo dejarme hacer a mí mi trabajo y vosotros hacer el retweet que es lo que os pido ya buscaré si es una persona fake ya buscaré si de verdad es un bot ya buscaré si me sigue lo que no quiero es haceros perder tiempo porque si ahora me pongo a verificar todo eso echamos 20 horas si hay algo que no está correcto vuelvo a lanzar un sorteo no os preocupéis el portátil no es para mí y no tengo interés en que le toque a nadie en concreto así que preocuparos por haber participado correctamente y después ya hago yo el resto tranquis tranquis ya sé que nos ponemos nerviosos porque hay un ordenador de mil euros en juego y todo ese tipo de cosas pero bueno que sepáis que yo no tengo ninguna intención aquí de hacer nada para beneficiar a nadie porque para eso lo regalaría a dedo y ya está vamos a poner por aquí el portátil y vamos a lanzarlo venga allá va allá va allá va letdium 4 yo yo por aquí aquí lo tenemos vamos a apuntarlo porque se lo lleva yo yo por aquí el portátil buenísimo vale retomamos retomamos los sorteos entre toda la gente que estáis ahora mismo en el directo bueno ay que coño bueno ya habéis visto sorteo sin trampa ni cartón me ha tocado yo me he quedado totalmente flipado flipado me voy a dejar la barba como Bryce para celebrarlo y nada pues otro cacharrito de Slimbo a mi colección así que así que qué puedo decir agradecer a Bryce a Moure Dev por este evento que gracias a este evento a este evento de esta conferencia de programación pues ha habido unos sorteos que había cositas y agradecer también a Slimbook como patrocinador que bueno que dentro de esta página que está que que genera los ganadores pues me haya me haya tocado a mí y lo he hecho si seguid a la mirad en la cuenta twitter y más todo donde Slimbook que el próximo 15 hay otro sorteo del 15 pulgadas del el pro x 15 pulgadas que os puede tocar también igual que me ha tocado a mí vamos a ver rápidamente ya gracias Moure gracias Slimbo y gracias a Mundo Day a este a esta a esta conferencia de programación y vamos a ver rápidamente el portátil que me ha tocado aquí estamos en la página del limbo punto es pro x mejorándolo todo ha sido una actualización de su modelo que ya tenían ya lo tenían el pro x por ejemplo el amigo Jasper Luz Severino tiene este pero con el procesador anterior a mí me habría tocado este el 14 pulgadas veis que está el pro 14 y el pro 15 bueno el pro 15 es de 2560 por 1440 un 2K y arriba abajo no sé exactamente si a 2K pero bueno ahí está admite hasta 4 pantallas hasta 4 pantallas simultáneas 8 núcleos 16 hilos gráfica integrada es un Vega 8 el procesador el AMD Ryzen 7 5700U es idéntico para ambos modelos 14 y 15 pulgadas muchas cosas coinciden varía la pantalla abría la batería evidentemente el más grande de la batería el más pequeñito menos 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 batería que más bueno pues aquí lo tenéis con sus puertos usc usb hdmi carga rj45 muy importante también usb3 el puerto de jack entrada de salida de audio y bueno pues todo lo que debéis por aquí no la tarjeta wifi 6 con el chip intel x200 etcétera el 14 pulgadas es de 1080 pesa 1,1 kilo y el de 15 pues aquí lo tenéis el de 15 pesa 1,1 poquito más donde están los kilos donde están los kilos por aquí estarán un poquito más grande el touch pass también muy grande de ambos modelos yo no estoy acostumbrado a eso yo le enchufaré un usb un ratón por usb que es lo mío veis que ambos tienen en el pingüinito no en la de esto de windows el tecla el teclado pues el europeo es en color negro más bonito y el si lo queréis americano pues si alguno quiere pedirlo es en color gris y bueno pro 14 1920 x 1080 y pro 15 2560 x 1440 14 pulgadas evidentemente el pro 14 el que me ha tocado y el 15,6 de diagonal es el pro 15 discos duros NVMe hasta 2TB creo por ahí por ahí RAM hasta 64GB la mejor marca ya sabéis que el limbo siempre mete las mejores marcas Samsung Crucial Kingston Wi-Fi 6 bueno aquí tenéis la ficha técnica dejar el enlace abajo el AMD es el mismo la digital gráfica la misma integrada etcétera etcétera y pues cambia pues el tema de la batería uno más otro menos tema pantalla si vamos a la opción de comprar como decía Moure es un portátil de casi 1000 euros veis aquí vamos a ver si me quito 949 el pro 14 precio con la configuración base y el de 15 pulgadas 999 configuración base ahora está en descuento descuento en 100 euros descuento en 100 euros otro pero estoy pensando si entramos aquí por ejemplo en la configuración base del 14 que es el que me ha tocado aquí lo tenéis estoy pensando si o meterle un poco más de chicha al 14 si ya me ha tocado y yo si le pido por ejemplo con un poquito más de RA un poquito más de SD pues evidentemente tendría que apagar la diferencia la demasía que decimos aquí pues entonces estoy pensando estoy pensando pensando estos días hasta que me contacten para pedirme toda la información si quedarme con el 14 y meterle un poco más de RA y un poco más de SSD pagando la diferencia o si por el contrario como nunca he tenido un 2K porque yo estos dos monitores que tengo aquí el Acer y el AOC son de 1080 mi anterior portátil que regalé era un 1366x768 nunca he tenido un portátil de 1080 ni mucho menos de 2K entonces todavía estoy pensando mientras que me contactan para enviarme todo el tema si quedarme con el 14 un poco más o quedarme con el 15 pagando la diferencia evidentemente porque me ha tocado ese el 14 y si me quedo con el 15 para lo mejor también le metería un poquito más de RA y un poquito más de SSD ya veré ya veré que hago pero no obstante aquí tenéis la prueba me ha tocado el Limbo Pro el Limbo X Pro X 14 con AMD Ryzen y nada pues muy contento muy contento porque ya tengo portátil una cosa que no me esperaba una cosa que no me esperaba y bueno pues me va a venir bien pues para llevármelo al comedor al dormitorio etcétera 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 y nada qué decir qué decir que a mí que nunca me ha tocado nada nunca me ha visitado la fortuna pues ahora me ha tocado esto así que voy a echar la primitiva la ottería primitiva si me toca algo ahora que estoy en racha pues nada gente aquí lo tenemos aquí lo tenemos así que muchas gracias a a a a Moure a Bryce a Moure Dev Slimbo al evento y a vosotros por seguir aquí en el canal de YouTube por supuesto aquí vídeo tras vídeo y nada pues aquí cuando ya me me entreguen el cuando ya me entreguen el portátil cuando me lo envíen la gente de Slimbo no sé todavía tengo que decidir si me quiero con el 14 le meto un poco más de chichas y me quedo con el 15 ya veré lo que hago evidentemente pagando en ambos casos hay que pagar algo de diferencia de demasía pero bueno ya cuando me venga y ya decida y ya lo me lo envíen y me llegue etcétera pues haré un un unboxing cutre de lo mío rural y os lo enseñaré ok venga muchas gracias por seguir ahí y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo chao